La violencia vicaria es aquella violencia en la cual se utiliza a los hijos de una pareja como instrumento con el que un maltratador o maltratadora juega con los sentimientos de la otra parte. Este tipo de violencia se incluye dentro de la categoría de violencia machista, pudiendo darse tanto por parte de la madre como del padre de los pequeños. Este tipo de violencia se puede ejemplificar a multitud de niveles, pudiendo ir desde la manipulación de los menores, pasando por la eliminación de custodias, acoso psicológico, agresiones e incluso arrebatar la vida de los menores con el objetivo de generar dolor al otro progenitor de forma permanente. Este tipo de violencia se suele dar en perfiles cuyos rasgos psicológicos son principalmente narcisistas e inmaduros, que no son capaces de tolerar un no por respuesta. La violencia vicaria suele surgir a raíz de un trámite de divorcio, infidelidades o problemas económicos, entre muchos otros. Esto que os traigo, ya habéis escuchado al principio qué es la biogé vicaria, pues es en concreto de septiembre del 2021. Y ahora vamos a ver quién es el que ejercía biogé vicaria para hacer daño a quién. Según Rocío Carrasco, es que Antonio David Flores ha ejercido biogé vicaria hacia ella, utilizando a sus hijos, ¿no? Pero vamos a ver en esto, por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Aquí vamos a hablar precisamente que Rocío Carrasco viene a Granada dentro de poquito. Esperaremos y a verla para entrevistar a Fidel Albiá y Rocío Carrasco. Si se dejan, no lo perdáis. Si no te lo quieres perder, suscribiros a este canal. Estoy esperando a que confirmen la fecha. Pues cuando vienen en concreto, ¿no? Porque primero viene a Jaén y otras ciudades y lo de Granada no se ha confirmado todavía. Y buscando por internet, cuando venía Rocío Carrasco a Granada y Anabel Dueña y todo esto, ¿no? Pues me he encontrado con este artículo, ¿no? Que dice, mirad, aunque no tiene nada que ver con el vídeo, el titular, pero luego te pone a leer el artículo y pone una auténtica bomba de relojería, ¿no? Y pone, Rocío Carrasco y Fidel Albiá estrenan en Granada, ajenos o no. El espectáculo homenaje a Rocío Jurado llegó a la ciudad andaluza tras su paso por Valladolid, ¿no? Está hablando, como digo, del año 2019, en concreto del 21 de septiembre, que estuvieron en Granada, ¿no? Fíjate la propia revista Lecturas, que es la que ahora apoya a Rocío Carrasco a más no poder, ¿no? Como en este artículo publicaba cosas que van en contra de Rocío Carrasco totalmente, ¿no? Fijaros lo que dice, sin hablarse con su hija Rocío Flores, que Rocío Carrasco y su hija lleven 7 años sin hablarse, es algo incomprensible para mucha gente. Que ahora ya no son 7, ahora ya son 19, 20, 21, 22, ahora ya son 10 años sin hablarse, ¿no? Pero no te lo pierdas porque fijaros lo que pone, dice, Raquel Boyo, esto es la época de cuando Antonio David Flores estaba en Granhermano, ¿no? Dice, Raquel Boyo habló de Rocío Carrasco. Según Raquel Boyo, Rocío Carrasco no permitía que su hija Rocío Flores hablara por teléfono con su hermano David cuando éste todavía estaba bajo su custodia, ¿no? Según lo que hemos escuchado, la biogevicaria, pues la puede ejercer tanto un hombre como una mujer, ¿no? En este caso, hasta lo que yo entiendo, supuestamente la ejercía Rocío Carrasco para hacer daño a Antonio David Flores y no permitía que cuando su hija Rocío Flores hablara por teléfono con su hermano David cuando éste todavía estaba bajo su custodia. O sea, ella utilizaba a David Flores para hacerle daño a Antonio David Flores, ¿no? Dice, Kiko Matamoros no dejó en buen lugar a Rocío Carrasco. También Kiko Matamoros habló de la supuesta dejadera de Rocío Carrasco con las necesidades especiales que requiere su hijo David Flores. Dejan sin duda a la Carrasco en no muy buen lugar, ¿no? Fijaros cómo le llama, a la Carrasco. A la Carrasco, ni siquiera le llama a Rocío Carrasco. Supuestamente, Rocío Carrasco dice que es Antonio David el que ejerce BIOG. Pero aquí nos cuenta la revista Lectura, según Raquel Boyo, que Rocío Carrasco no dejaba hablar a su hermano David Flores con Rocío Flores cuando éste estaba con ella. O sea, ¿eso en mi tierra cómo se llama? ¿Cómo se llama eso en mi tierra? Aunque en el Código Penal no está todavía el delito de BIOGVICARIA, pero bueno, ya que lo dicen tanto, pues bueno, eso en mi tierra se llama BIOGVICARIA, porque ella hacía todo esto, como bien ha explicado el abogado, que lo hacía con el único, aunque el abogado no mienta a Rocío Carrasco, pero ella lo hacía con el único método de hacerle daño a Antonio David. Sí, y eso lo sabemos todos. Que no, hermanos, no se puedan hablar. Vamos. Me parece increíble, vamos. Me parece increíble que Rocío Carrasco haga BIOGVICARIA, supuestamente, según Raquel Boyo, con su hijo David Flores, me parece increíble. Y luego tiene la jeta de presentarse en una televisión como la gran perjudicada de su divorcio. Vamos, es increíble. Increíble. Ahora, a ver qué tienen que decir los carrasquistas y las carrasquistas de todo esto. A ver qué tienen que decir. Ahí lo dejo. Ahora, cada uno es libre de opinar, de decir lo que quiera, aquí se respetan todas las opiniones, otra cosa es que se compartan o no se compartan. Pero me parece tener la jeta muy dura, hacerte dos documentales, ganarte más de dos millones de euros y acusar a una persona de lo que supuestamente tú dices que ha hecho, cuando eres tú la que supuestamente Raquel Boyo, según Raquel Boyo, según Raquel Boyo, ha sido ella la que la ha ejercido. Y esta información es del 2019, que todavía no estaba publicado ningún rollo de este del documental. Dejarme vuestra opinión, qué opináis. Gracias, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.